...cuidarnos el corazón. Mañana se celebra el Día Mundial del Corazón y por eso queríamos traer hoy aquí a Pedro Sánchez. García, él es trasplantado, sufrió una parada cardíaca y a consecuencia de eso su corazón falló y tiene un corazón nuevo desde hace ya casi 15 años. Bienvenido, Pedro. Hola, buenas. Julián Villacastín es cardiólogo y es el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos. Bienvenido. Hablamos de problemas cardiovasculares, este es el sitio para que hagan su consulta, 925-2887-91 o si lo desean lo pueden hacer también por WhatsApp, 660-373930. Uno de cada tres muertes en el mundo se debe a enfermedades cardiovasculares, doctor, me parece una cifra muy alta. Sí, es que es una epidemia, es una epidemia y lo interesante es que casi se podría decir que en gran parte es culpa nuestra porque el corazón es bastante agradecido y cuando hablamos de corazón no tenemos que pensar solo en el corazón porque lo que es bueno para el corazón acaba siendo bueno para prevenir que se produzca enfermedad en el resto de las arterias e incluso para prevenir los tumores o los cánceres que es la segunda causa también. Pedro, fíjense, usted tiene 64 años, el perfil de un trabajador, de mucha gente que nos ve ahora mismo ha sido fontanero, ha puesto calefacciones, ha hecho de todo en tu vida. Un poco de todo. Y un día, un día Pedro, sufres un infarto cerebral. Sí. Y te para la vida. Efectivamente. Cuéntanos cómo fue aquello. Bueno, pues como podéis. Yo con el infarto no me enteré de mucho. Lo único que me llevaron a la UBI y estando allí, bueno en la UBI, no, estaba en urgencia y hablaban los médicos que mi infarto era, que probablemente no me iba a recuperar. Que no salías, te decían a tu familia, que no ibas a recuperar el habla. Ellos lo hablaban entre ellos allí. Exactamente. Ellos parece ser que pensaban que yo no me enteraba. Pero tú te enterabas. Pero yo me enteraba de todo. Perdona que te corte aquí en tu historia, porque esto es importante que lo señalemos. Cuando un enfermo está así, pensamos muchas veces, no se entera, ¿se entera? Sobre todo cuando el problema es cerebral, porque ahí es donde sabemos poquísimo. Porque nosotros, cuando tiene alguien un problema, por ejemplo, el corazón, enseguida vemos si está consciente o no. Si está consciente, enseguida se puede interactuar con él. Pero cuando el problema es cerebral, como le pasó a Pedro, pues los médicos no saben hasta qué punto Pedro está entendiendo o comprendiendo lo que están diciendo. Y Pedro se enteró hoy. ¿De qué te enteraste, Pedro? Bueno, yo me enteré que dijeron que si pasa esta noche a lo mejor se puede salvar, pero probablemente se va a quedar en una silla de ruedas y el habla probablemente no lo va a recuperar. Afortunadamente se equivocaron 100%, porque la movilidad la recuperé a otro día. Bueno, desde ese momento ya empecé a recuperar. El habla me costó un poco más. Te enseñaron tus hijos a hablar, como dices tú, como yo le enseñé a mis hijos, ellos te enseñaron a ti. Claro, exactamente. Y de hecho mi hija, cuando estuve ingresado, pues mi hija le decía a mi mujer que traita papá y decía a mi mujer, es que no habla, no puede hablar. Dice, traitele que nosotros le enseñamos. Sabes, te voy a decir una cosa, Pedro. Es un ejemplo muy importante y seguramente una de las mejores medicinas que has tenido ha sido el apoyo de esa mujer, el apoyo de esa hija. De su Tere. Que te han secado adelante y que gracias seguramente a un 90% de ellas, estás hoy aquí contándote. Llegó a pensar que Jesús Tere es... Sí, probablemente, sí, vamos, yo siempre lo digo. 37 kilos, Pedro, llegas que ha pensado. O sea, el pobre chico se quedó, pues imagínense ustedes con 37 kilos. Pero bueno, pero se recuperó de aquello, pero claro, ese corazón, ese corazón se quedó dañado, ¿verdad, Pedro? Ya estaba dañado. Ya estaba dañado. Lo que pasa es que la primera manifestación de ese daño, curiosamente, fue lejos del corazón, porque lo que sucedió es que ese corazón era incapaz de bombear la sangre y cuando la sangre se queda más o menos quieta, se pueden formar coágulos. Y esos coágulos, tenemos la mala suerte que la mayor parte de las veces van al cerebro. ¿Estabas hablando de una miocardiopatía dilatada? Claro, una miocardiopatía dilatada con una arritmia que se llama fibrilación auricular. Enfermedades cardiovasculares. Al ver el problema que tuvo Pedro, inmediatamente los médicos buscaron de dónde había venido ese trombo y se encontraron con que el corazón de Pedro ya entonces debía estar muy, muy, muy debilitado. Y eso es seguramente otra de las cosas que les ha salvado. Es verdad que de la cabeza se sabe poco, pero el corazón afortunadamente ahora se puede trasplantar. Y ese es el caso. El corazón es una suerte porque es que ha avanzado en los últimos años, ha avanzado tanto que yo cuando empecé la residencia, que lo único que teníamos que hacer era esperar que el paciente se complicara para intentar salvarle la vida. Y ahora es todo lo contrario, ahora es correr porque podemos recuperar prácticamente el corazón por completo. Pedro necesitaba un trasplante de corazón. El último, el último tratamiento es el que tanto bien le ha hecho a Pedro. Cuando ya no hay otra alternativa, no hay más remedio que cambiar el corazón. Y le cambiaron el corazón, Pedro esperaba en su casa esa llamada, ese teléfono, que un día sonó, ¿verdad? Y le dije eso a Tere, 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 que tiene un corazón. Mi corazón, vamos, llama a la ambulancia. Porque nos habían dicho que llamáramos a la ambulancia. Porque si íbamos en un coche propio, podíamos no llegar. Y llamáramos a la ambulancia. Se portaron maravillosamente. Se operaron en Madrid, en el Hospital de Puerta de Hierro, ¿verdad? Que hay un equipo maravilloso. Ahora seguimos con esa historia, pero déjame que haga aquí un llamamiento. Mejor hágalo usted de lo importante que es donar los órganos, en este caso el corazón. Sí, yo creo que todos. Afortunadamente tenemos una suerte, tenemos un país que es tremendamente generoso con las donaciones. Es decir, es frecuentísimo que incluso las familias adelanten en situaciones realmente trágicas. Porque hay que ponerse en la piel de aquellas personas que acaban de perder a alguien querido. Y inmediatamente se les ocurre que pueden hacer algo para ayudar a los demás. Y aquí tenemos un ejemplo como Pedro, que ya se le ve además que él debía ser optimista desde siempre, porque le conozco poco, pero se le nota. Y que ha salido adelante gracias a alguien que por desgracia tuvo que perder la vida para que él viviera. Hay una frase que a mí me llegó al alma. Nos ha preparado una documentación maravillosa, Julia Carrilero, sobre tu historia. Y sobre el tema que tenemos hoy aquí. Y dice, Pedro, cada día me levanto feliz por estar vivo y triste por la pena del chico que murió y me donó de su corazón. Ahora no sabemos nada de las personas que nos donan, pero entonces supiste que era un hombre de 29 años. Sí, me dieron una carta diciendo que era varón de 29 años y la causa de la muerte, muerte cerebral. Él te ha salvado la vida y hoy, permítanme, Pedro está un poco más sensible, porque a veces esa llamada se produce. En su caso, tuvo la gran suerte, por eso es tan importante donar. Ya vamos a hablar, ¿qué hay que hacer para ser donante? Que es muy fácil ser donante de órganos. Pero a su amigo Pepe, a tu amigo Pepe del alma, de la asociación de trasplante de la que eres vocal, esa llamada no le ha llegado. Él no esperaba un corazón. ¿Él qué estaba esperando? Un hígado. Un hígado. Y no ha llegado. No ha llegado. Desgraciadamente. Le mandamos un beso. Grande. Mucho. Porque él estará ahí en el cielo diciendo, mi Pedro está allí, ¿verdad que sí? Digo yo. Y él quería no tenerlo aquí. Yo quiero pensar que, con respecto a las donaciones, siempre yo digo que cuando se produce la donación, pues desde arriba dirán, mira, ahí va un trocito mío. Claro que sí. Qué bonito. Estamos hablando del Día Mundial del Corazón, es mañana, es 925-2887-91. Si nos quiere contar su historia o si quiere hacer cualquier consulta, es un momento para hacerla hoy. Además tenemos a uno de los mejores cardiólogos de este país. Yo creo que podríamos ir también por esa parte, ¿no? Porque muchas veces sufrimos un problema de corazón porque igual no nos hemos cuidado bien. ¿Hay que llevar algún tipo de vida para quizá prevenirlo, doctor? Sí, es duro decirlo porque todos tenemos que ponerlo de nuestra parte, pero el 80%, el 80% de nuestra salud puede depender de nosotros. Depende de nosotros. Es decir, no hay que fumar. Hay que intentar mantener el peso ideal. Hay que hacer ejercicio, hay que comer con poca sal y hay que comer sobre todo fruta, verdura, legumbre, aceite de oliva, un poquito de vino tinto, que eso, tinto o blanco, ahí hay polémica, pero un poquito de vino. Mejor tinto. Mejor tinto. Eso lo dicen los entendidos. Pues si lo dice Pedro que ha tenido dos corazones, doctor, si lo dice Pedro que ha tenido dos corazones, vamos a hacerle a Pedro Caso, ¿eh? Luego controlarse un poquito, desde el punto de vista médico, pues tener la tensión arterial controlada y tener, por ejemplo, el azúcar que también está empezando a ser otra epidemia controlada, lo que llamamos diabetes. La diabetes, la vida silenciosa. Con un régimen de vida que es muy aburrido, no, porque uno se acostumbra, y si tú acostumbras a tu hijo a que coma con poca sal y a que en vez de tomarse una galleta de chocolate que le encanta, se tome una pieza de fruta y le premias por la pieza de fruta, estás invirtiendo en la salud de tu hijo. Ahora vamos a seguir con este tema, doctor, pero antes vamos a atender a María, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, María. Buenos días. Díganos, María, cuéntenos. Quisieras, ya le he dicho que tengo 74 años. Muy bien. Y ahora, ayer precisamente, no, miento, el 26, me hubiese un chequeo porque no me lo hago nunca, porque estoy bien, ni fumo, ni vivo, ni nada. Y hasta qué edad se puede adornar órgano. Bueno, pues muy buena pregunta. Doctor, hasta qué edad se puede adornar órgano. Sí, yo creo que depende de muchas cosas, del tipo de órgano, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es, siempre que uno tenga la oportunidad, consultar en los hospitales, hay una organización de trasplantes que es fantástica. Y entonces, en la cual le ven a usted, ven cómo está, porque son distintos 74 años en una persona y en otra, y entonces ellos le pueden aconsejar y le pueden decir, pues mire, usted, a lo mejor puede donar este órgano y no este otro. Por ejemplo, si estamos hablando del corazón, pues no, pero quizás otros órganos sí que puedan ser. Bueno, y ya le he oído usted, estando en la línea, le he oído a usted del azúcar. Y tengo una nieta con cinco años que pesó con el azúcar y se pincha, sí o sí, tres veces al día la insulina. Esto también es muy pesadito y es muy... y yo ahora me voy a hacer tío de todo. Sí, sabe María, la suerte que tiene es que teniendo cinco años, probablemente lo que estamos hablando de cómo ha evolucionado la cardiología, pues no me extrañaría que dentro de 20 años el problema de la diabetes estuviera solucionado sin necesidad de pincharse su nieve. Claro que sí. Muchas gracias, María. De verdad, un beso enorme. Muy amable a ustedes. Adiós. Gracias. Lo bueno también que tienen las personas diabéticas, que como nos decía, que también pueden sufrir estos problemas cardiovasculares, es que los que son tan chiquititos aprenden desde tan pequeños a controlarse su diabetes, a pincharse, que luego va a ser mucho más difícil que sufran. Un problema cardiovascular, pero las cifras están ahí. Sí. Fíjense ustedes que en el 2030, 23 millones de muertes anuales se podrían producir a causa de las enfermedades cardiovasculares. Y asustan los datos, pero hay que contarlos y decirlos. Uno de cada 10 personas entre 30 y 70 años fallecen por enfermedades cardiovasculares. ¿Cuándo tengo que salir corriendo, doctor? Cuando noto algo, algún síntoma que me haga decir, me tengo que ir al hospital, esto puede ser un infarto. ¿Cuándo? Sí. La mayor parte de las muertes cardiovasculares se producen por un infarto. Pero un infarto muchas veces que no llega a producirse porque... A mí no se notan, escucha yo decir a algunas personas mayores. Bueno, se pueden no notar, sobre todo en personas mayores y en diabéticos, porque tienen menos sensibilidad. Pero lo que puede suceder es que uno nota una presión en el pecho y a lo mejor no le da importancia. El dolor que nos preocupa a los médicos es aquel que se produce en el centro del pecho o en los brazos o en la mandíbula, que es muy desagradable, opresivo. No es pinchazo, no varía cuando nosotros nos movemos. Es un dolor fijo. Sino que es un dolor muy, muy angustioso. Este dolor puede aparecer y desaparecer. Entonces hay personas que muchas veces cuando tienen el infarto y llegan al hospital nos comentan, sí, yo ya había notado esto antes, pero no le había dado importancia. Pues si uno es varón y tiene lo que llamamos factores de riesgo, que es lo que no hay que hacer, de fumar, hipertensión, etc., y tiene cualquiera de estas molestias, tiene que consultar al médico y que sea el médico el que decida si el dolor es importante o no, pero que no se quede en casa. Pedro, nos habíamos quedado en, que le dice usted mujer, que ha llegado al corazón, llega al hospital, inmediatamente le ponen un corazón. Sí. ¿Y qué es lo primero que recuerda? Después de... De que le ponen otro corazón. Bueno, pues yo me acuerdo que empezaron el doctor Pulpón y estaban conmigo constantes, a ver si valía el corazón, porque eso hasta que no lo sacan no lo saben. Exacto. Y ya dice, vale el corazón, a las 7 y 10 empezamos contigo. Y vale, pues yo me dormí, me durmieron, y me desperté y eran las 7 y cuarto. Y digo, ¿qué ha pasado? Y una mujer me dice que estás trasplantado, pero si son las 7 y cuarto. Y dice, sí, pero es a otro día. Y me desperté lleno de tubo por todos los sitios. 72 horas estuviste, ¿verdad?, en la unidad de cuidados intensivos y luego ya te subieron. Dice que es 3 días en la U. ¿3 días estuviste? ¿3 días estuviste? ¿Cuántos días estuviste en la U.V.? Dos días en la U.V. Dos días en la U.V. Dos días, es que es un tío duro, Pedro Sánchez. A las 36 horas ya estaba en la planta. Ya estabas en la planta. Y yo me desperté hinchadísimo. Tanto era así que cuando empezaron a darme los primeros zumos, pues yo no llegaba porque el brazo no me dobló. No te llegaba el brazo. Y cuando ahora escuchas tu corazón latir, ¿qué piensas, Pedro? Pues me emociono mucho, porque es una gran emoción. Porque como he dicho antes, yo estoy vivo, pero ha tenido que fallecer otra persona. ¿Y hoy hace cuánto tiempo de eso? ¿Hace cuánto tiempo? 14, 14. 14, 14. El 9 de abril, 15 años, Alfonso. 15 años. El 1 de abril, si Dios quiere. Porque al final digo yo, doctor, que uno si aguanta bien un trasplante, eso ya es para toda la vida. Sí, nos encantaría que fuera para toda la vida. Sí, pero hasta Pedro sabe que a veces no es así y que hay personas que necesitan luego, hay personas que necesitan incluso retransplante, tienen que volverse a retransplantar. Pero también aquí ha evolucionado muchísimo los medicamentos, porque el trasplante, al principio cuando uno oía Barnard se pensaba que era un tema solo del cirujano, ¿no? Sin que dar mérito a los cirujanos, por supuesto que no, pero es de todo el equipo y lo que ha comentado Pedro, por ejemplo, saber qué corazón hay que trasplantar a cada uno depende del estado inmunológico. Y luego un tratamiento que es un tratamiento muy sencillo, que es para mantener un poquito al organismo que no rechace ese corazón, que no piense que es algo extraño y que entienda que le está salvando la vida. Y con eso, que también ha mejorado mucho, pues con dos o con tres medicamentos como está tomando Pedro, pues está fenomenal. Y lo normal es que ahora cada vez vayan mejor los... Y haciendo una vida normal, Pedro, y pasear mucho, usted pasea mucho con su Tere, hacer ejercicio, mira qué buena. Con Tere poco, pero yo mucho. La Tere no le gusta mucho andar. De hecho, aquí hay un dato importante que dice que cinco años después del trasplante del corazón la supervivencia alcanza del 80%. Sí, sí, se ha mejorado muchísimo afortunadamente y bueno, pues lo que hace falta son corazones para trasplantar. Y vamos allá a eso, porque hay mucho conflicto, ¿verdad? Cuando alguien dice, quiero ser donante, por desgracia surge un accidente y la familia en ese momento se bloquea y piensa que mi hijo quería ser donante, pero yo no quiero que mi hijo donen los órganos. Quizás a lo mejor no sabemos qué pasa cuando donamos los órganos, no pasa absolutamente nada, o sea que nuestro cuerpo no lo devuelven a nuestro fallecido en las mismas condiciones. Claro, claro que sí y además, pues como comentaba antes, el equipo es tremendamente cuidadoso con la sensibilidad de las familias y además que se entiende todo, porque hay personas que a lo mejor por un problema concreto pues no quieren y son tan respetables como las que quieren. Cada uno es como es, pero sí es verdad que los ejemplos como Pedro pues animan a que entendiendo que es un dolor tremendo el que sufren las familias, se sienten seguramente aliviadas, porque alguien habrá que estar viendo a Pedro y pensará, pues a lo mejor fue mi hijo aquel que... Exacto. Seguramente. La familia nunca puede saber. Eso es lo que decía yo, que las familias, que hay... A mí una persona en una mesa, pues me dijo un día, dice yo doné los órganos de mi hijo egoístamente, porque así pienso que mi hijo está vivo. Fíjate. Pues bueno, cada persona tiene que hacerse su composición de los hechos como yo digo. Con lo cual también es una anécdota muy bonita. Y no solamente se pueden donar órganos, se pueden donar tejidos, vamos a decirlo también, de la ósea, huesos, piel, córneas, válvulas cardíacas, que también hacen falta, o sea que hay que pensar y concienciarnos de lo que hace falta. Isabel, ¿las enfermedades cardiovasculares son hereditarias, doctor? Bueno, se hereda una parte, pero no se puede echar la culpa a la herencia. Quiero decir que si uno va al médico, lo que le va a preguntar el médico es si fuma, si hace ejercicio, cómo está su colesterol, cómo está su azúcar, cómo está su presión arterial. Y luego si le dice que su padre se murió de un infarto a los 45 o 50 años, entonces sí que hay que tomarlo en serio. Porque cuanto más agresiva es la enfermedad, más temprana se manifiesta. Entonces si uno tiene en su familia antecedentes de que tanto el padre, sobre todo la madre, los tíos, están muriendo del corazón o han tenido infartos, hombre, pues tiene que ponerse a pensar que a él el tabaco le va a hacer mucho más daño que a otras personas, el colesterol, el sobrepeso, el no hacer ejercicio. Y en ese sentido, doctor, ahora que lo ha mencionado, ¿quién es más propensado al infarto, el hombre o la mujer? No, es el hombre, el hombre a una edad temprana. El problema es que está cambiando también la medicina, porque la estamos viviendo tanto que ahora se ve que así como los hombres sufren la enfermedad teosquerótica, sobre todo en el corazón y de forma más temprana, las mujeres cuando se van haciendo mayores, pues van teniendo también problemas de las arterias, sobre todo cerebrovasculares. Y pasa una cosa, y es que los síntomas en las mujeres son diferentes, los conocemos mucho peor y muchas veces hacemos menos caso a las mujeres cuando les duele el pecho. Es más fácil que se nos escape, entre comillas, un infarto en una mujer que en un hombre. En un hombre. Y doctor, ya para ir terminando y cerrando, vamos a dar un par de consejos fundamentales como cardiólogo a todos los espectadores que nos siguen, para que el corazón siempre, siempre esté como tiene que estar cuidado. Dígales dos cositas a los manchegos de la región. Es muy fácil, seguro que es la vida que hace Pedro, pero es comer bien, fruta, verdura, legumbres, pescado, carne, si se puede poca mejor, aceite de oliva, un poquito de vino tinto, poca sal. Hacer ejercicio, cualquier ejercicio, me puede decir que está trabajando todo el día sentado, pues levántese varias veces, mueva las piernas, haga algo para hacer ejercicio. Exacto, y Pedro, a la gente que se haga donante. Bueno, pues yo animo a la gente que se haga donante para que vean como yo estoy bien y ellos van a estar y que no tengan miedo. Hay mulos que dicen que hay comercio de órganos, es mentira, que el órgano va al que lo necesite en el momento que lo necesite y con independencia que tenga más o menos dinero, que también la gente dice... Que van a los famosos, que van a los que tienen dinero. Aquí no, eso lo podemos asegurar. Y yo también lo consigo. Una curiosidad, doctor, que es una cosa que siempre anda por ahí cuando hablan de trasplante de corazón. ¿Alguien puede sentir algo de la vida de esa persona cuando ha trasplantado? Uy, esto me recuerda a otras cosas. No, realmente tenemos que ser científicos. Lo que es curiosísimo es cómo acepta en algunos casos el organismo ese corazón. Y otras veces no, pero sí, lo acepta y es una maravilla cómo se funde y cómo se reinerva. Porque al principio el corazón, cuando se trasplanta, no hace caso al cerebro. O sea, si yo ahora me pongo nervioso, el corazón va más rápido, si estoy tranquilo, más lento. Cuando se trasplanta, va a una frecuencia fija, alrededor de 100 latidos por minuto. Pum, pum, pum. Pero poco a poco el cuerpo se va haciendo con él y al final se puede reinervar, que llamamos los médicos, y ya vuelve a comportarse como un corazón normal con las emociones. Es decir, que cuando alguien se pone más emocionado, se acelera y cuando está más tranquilo, se enlentece. Es decir, que vuelve a formar parte del cuerpo en el que sigue estando vivo. Yo creo que en mi caso empezó muy pronto. Muy pronto. Porque tú eres un hombre fuerte. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido delicioso esta conversación. Enhorabuena y que nos siga contando mucho. Exactamente. Pedro, muchas gracias. Yo quiero decir a la gente que se animen a donar y que si hay un número de teléfono, para 60 años donantes. Ahí lo hemos puesto. Muchísimas gracias, Pedro Sánchez. Y yo quiero decirles que se cuiden, que hagan lo que se lo tiene. Sí, que se cuiden. Y escucha al doctor Julián Villacastín. Él es el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos. Muchísimas gracias por vuestro testimonio, por vuestras palabras. Y ya saben, mañana todos preocupados un poquito más del corazón. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Estando con...